Hay dado un tanque en una obra privada que provocó la muerte de cinco personas. El planteo de responsabilidad y además una imputación que no le hacen al momento de la indagatoria. Le imputan en la sentencia que da la resolución provisoria del auto de procesamiento en primera instancia, o sea, incumplimiento de los deberes del funcionario público cuando no lo indagaron por incumplimiento de los deberes del funcionario público. O sea que más detalles vamos a repartir, me parece que es importante incorporar este elemento para que cada uno de los senadores lo tenga, la sentencia en primera instancia y también el recurso ante la respectiva Cámara. Pero ¿por qué digo que está en marcha precisamente una acción destituyente del Intendente, una acción dirigida de prestigiarlo sobre actos y acciones que el Intendente de ninguna manera podía resolver porque estaban en manos del Tribunal de Pastas, decisiones que eran propias de las inspecciones que tenían que haber tomado el Ministerio del Trabajo de la Provincia, en donde descargan situaciones que no tienen nada que ver con el ejercicio propio de la Constitución del Intendente? Aquí hay una dirección que va en camino de más de normas de la Constitución de Provincia que son totalmente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque...